Bueno, muy bien, nos acompaña la primera candidata mujer en la lista de Vamos, que es la lista que tiene a Raúl Ayude, posiblemente como uno de los referentes más fuertes de esta lista en Bahía Blanca, claro, y a Ornela Escalano como la primer mujer. Mirá, es tan fuerte la presencia de Ornela Escalano que ayer cuando me pusieron la lista en la reja de mi casa, me di cuenta que en la boleta está primero Ornela y después Raúl Ayude, o capaz que me equivoqué, es una publicación en la boleta, pero creo que fue la boleta. Hola Ornela, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Quique, no, es la boleta, ¿no? El volante. Ah, no es la... Las boletas llegan mañana, así que aprovecho también para decir que las boletas las vamos a tener si se quieren contactar con nosotros por Facebook o por Instagram o por Twitter, lo que sea, porque no tenemos local, así que es una oportunidad como para poder acercarle las boletas. No tienen local, es decir, no hay un lugar donde ir a buscarla. Exactamente. Ah, pará, pará, que está bueno que digamos esto, entonces, ¿cómo puede ser la gente? Nos pueden contactar por Facebook, tanto el de Raúl Ayude, el mío, cualquiera de los candidatos, o por Vamos Bahía Blanca, que es el Facebook de la agrupación, y si no por Twitter, Instagram, o cuando nos vean caminando por ahí. Les pueden pedir. Exactamente. Vas a estar con las boletas en la mano. Vamos a ver la cartera y las boletas, exactamente. Está, está bien. Sí. Imagino entonces, con más razón, que es súper a pulmón todo, porque esta cuestión de no tener local no debe ser una cuestión voluntaria, debe ser que realmente la campaña sale mucha plata, ¿no? Es mucha plata y son, bueno, si todo sale bien, son dos campañas en el marco de 90 días, porque son las elecciones generales en octubre y después, así que sí, todo es plata, todo nos cuesta, así que estamos con la ayuda, digamos, con la colaboración de todos los vecinos y vecinas y nosotros mismos. Estamos acostumbrados igual también de hacer política de esta manera, creo que no. No me ha tocado hacer una campaña de otra manera que no sea esta, a pulmón. Está bien. Yo quiero preguntarte porque me da la sensación, y lo hablé en algún momento con Raúl, que no sé si mañana está en la radio o no, al final. La semana que viene. La semana que viene. Va a estar en la radio, Raúl Ayude, de la Bahía 91.5, donde nos pueden escuchar todos los días. Esa sensación de que está barro el tema de caminar la calle y de generar ese conocimiento, pero que también no tenés esa comodidad de que la gente vaya a buscarte la boleta y se la puedas dar. No es lo mismo decir, tienen temor de que se pueda producir, de que alguien los pueda votar y no encuentre la boleta, o con los fiscales y demás se aseguran en los colegios que esté esa boleta. No, eso lo tenemos bastante, vamos a tener fiscales en todas las escuelas. Bahía Blanca en general no ha tenido grandes problemas en las últimas cuatro campañas de robo de boletas o cosas graves que pasen, entonces en ese sentido la boleta está asegurada que va a estar. Ahora, ¿qué es Vamos? Contame qué es Vamos, ¿por qué estás en Vamos Vos? ¿por qué está Ayude? Vamos es un espacio nuevo, digamos que se creó con, somos cuatro agrupaciones, Patria Grande, Nuevos Vientos, que el referente es Raúl, Cardumen, que es una agrupación universitaria, y el movimiento popular La Dignidad. Somos un frente nuevo que se formó este año, confluyeron muchas de las personas que compartimos marchas, que compartimos diferentes luchas y que nos veníamos viendo en diversos lugares. Por eso hablamos a veces de plataforma y no tanto de frente, no es una cuestión meramente de coyuntura electoral que aparecemos ahora para participar de las elecciones y nada más. No es que desaparece esto. Claro, no es que desaparece, es una construcción pensada colectivamente y a futuro, y vemos un largo camino para recorrer. Es decir, cuando uno arma un equipo lo arma para ganar el partido, ¿no? Esto está claro. Pero la intención capaz que no es llegar al Consejo Deliberante o establecer como meta esos ocho puntos y pico que les permita llegar al Consejo, sino pasar estos pasos, llegar a octubre, establecer a vamos como una fuerza a considerar en los años que vienen. Exactamente. Igual el objetivo es tener una banca en el Consejo. Tenemos mucho, digamos, para ofrecer en ese sentido y queremos que los vecinos y vecinas nos acompañen. Las PASO es lo que viene primero, por lo tanto ese es el objetivo, pero después el objetivo es llegar a tener una banca y después sí, pensar a futuro y seguir construyendo. ¿Qué fue lo que se quebró en Interesión Ciudadana? ¿Por qué no Interesión Ciudadana? Digo, tanto vos como Raúl Ayude estaban juntos en Interesión Ciudadana. Y en abril del 2015 en Interesión Ciudadana se dio la discusión de ver la posibilidad de ir junto con el macrismo, con Cambiemos. Fue directamente el planteo de esa discusión a muchos de los que estábamos ahí. ¿Ya la discusión fue...? No, muchachos. Ya el planteo de la discusión era decir no, no se puede estar discutiendo esto. No tiene nada que ver con nosotros. Exactamente, por todo lo que habíamos construido durante los 8 años previos. Esta cuestión de decíamos, bueno, no cambiamos las convicciones por los votos, que lo hicimos y lo hicimos bien, fuimos la segunda fuerza en la ciudad, la segunda minoría en el Consejo Deliberante, estuvimos en cada lugar, tuvimos voz constantemente. Casi ganan una elección legislativa. Casi ganamos por muy poquito. Sí, sí, muy pocos votos realmente la que ve Doboskov. Exactamente. 27 a 24, ¿no? Sí, sí, así que bueno, fue una trayectoria importante y pensamos en ese momento, muchos pensamos, Raúl está con el encuentro amplio y muchos también que éramos propios de integración ciudadana y puros de integración ciudadana. Dijimos hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Y ahí empezamos a buscar nuevos horizontes. Exactamente, sí, se dio esta posibilidad de vamos, que se empezó a charlar a principios de este año, ya estaba... Porque no es una agrupación local, yo vi que la lista es larga, tiene... Sí, tenemos, llevamos como candidato a diputado provincial a Pablo Serafini y Manuel Bertoldi es nuestro referente que va de candidato a diputado nacional. Son esas tres categorías que tenemos en las boletas. Y, digo, acá en Bahía, hablemos de lo de Bahía, digo, planifican seguir con Serafini, con cada una de las representaciones de la lista, o no están atados. Digo, el 2019 a lo mejor, pienso, puede ser un vecinalismo, puede ser otra fuerza. No, la idea es seguir creciendo junto con vamos, de hecho, este vamos surge de Patria Grande en Movimiento Popular de la Dignidad a nivel provincial, en La Plata. Y después se dio esta construcción local que tiene sus características propias y que es muy diferente de las construcciones de vamos en otros lugares. Pablo Serafini es compañero de Patria Grande, así que todos los que integramos la lista estamos viendo la posibilidad de seguir construyendo esto con la ayuda de vecinos y vecinas, dando a conocer más vamos, caminando. Bueno, me parece bueno porque hay gente joven y me parece que nada, ¿no? La gente joven es la que me parece que va a impulsar muchos cambios. Yo soy de los que creen que la política como la conocemos nosotros, ya terminó. No, está la resistencia de la vieja política, estamos ahí en el cambio, vamos a ver cómo viene la nueva política. Cuando hablo de nueva política no me refiero a gente joven o gente más fresca, me refiero claramente a distintas maneras de hacer política, distintas formas de hacer política. Ojalá que llegue eso. Sí, a veces la cuestión esta de la juventud, como ser mujer no significa representar los problemas de la mujer, es ser joven, tampoco tiene que ver una cuestión de representación y de cambio en formas de hacer política. Absolutamente, absolutamente. Que tengas la mejor de las suertes, realmente. Gracias, Quique. Y que le vaya muy bien, ojalá. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Ornella Escarano, que es la primera mujer de Vamos, que tiene a Raúl Ayude como el uno de esa lista. Bueno, ya lo dijo, no hay un local, así que se meten en el Facebook, Ornella Escarano es con ese. No, 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 ahí estaba en el graf, o Raúl Ayude, o vamos a Bahía Blanca, vino. Vamos a Bahía Blanca también. Vamos a Bahía Blanca y le piden la boleta o directamente cuando vayan a votar, si es que quieren votar a Vamos, van y buscan la boleta.